Que sepáis que la mayoría es tan solteros y sin que todo lo estéis en Telefónico. Otro de los aspectos muy destacados, lógicamente, no sé cómo deberían ser ellos, es en la música. Las notas del coloteo, como habéis visto y como estáis viendo, hablando de todo este metro, se acompañan de distintas músicas y esas músicas, a su vez, ayudan a los cantantes a desarrollar los músicos que formaban la melodía, tenían unas letras. La mayoría de los pesos, esas letras, tenían unas letras músicas, pero algunos de ellos eran unas letras paganas, incluso picarescas, en muchas de las versiones. Hoy no nos las tocarán, no nos las contarán, pero dentro del grupo que nos acompaña hay algunas de estas letras con un poco que el mundo publica esto. Los músicos, existen unos trabajos, no sé cómo ver que está ahí. Muchas gracias. En algunos trabajos, por ejemplo, que acabó en la biblioteca de tradición de Segovia, en este caso de danzas llevadas a América, aquí, se ve que los músicos muchas veces participan dentro del baile. Actualmente, no sé si el músico es una persona que está fuera de lo que es el baile, pero el músico tiene que ser un trato con los bebés de la danza, porque aunque veáis a los cantantes danza, el músico también baila y danza con ellos. Tiene que acompañarnos con las melodías y saber esperar unos estudios de tiempo. Por lo tanto, este cachitro va en donde más canto de los músicos, que han acompañado a las danzas y cositas de la música más grande. ¡Vamos! 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 Desde Villanubra, desde Valladolid, en este caso, es la anzala de partido de este pueblo, que parte de la Unión Europea, no quiero decir, es que menciona la Asunción Popular y tres voces de la localidad de Villanubra. Fue en el año 79, cuando vuelve a resucir esta anzala de partido, que actualmente se compone de 13 lazos, y, como decíamos, la letra que acompaña a estos lazos, que lloran a los alzantes y a los músicos, que se hace con la idea, y a seguir con la melodía, recorre temas de nuestros litúrgicos, hasta una temática mucanesca, el nombre del amor, la idea de la independencia, que es una de las que se han escuchado por toda la tierra de Tampos, y también de los oficios, como habéis ocurrido en los hermanos. Para empezar, siempre habéis visto sus reyes, por el diámetro de Teoripo, como la Ocradilla, la fuerza de este rey a todos los presentes, y ahora, volvemos un poquito más, con el solucionado. Es el siglo XVIII, y os voy a empezar a recoger vuestras, 500 puntos de esta anza, y podemos decir que es, un elemento diferenciador, que tiene respecto a las anzas, en variedades, y límites, es que es una anza con mucha velocidad, y con mucho bimodero, sus movimientos. Y van avanzando, tanto a padres como a hijos, compartiendo el escenario. Y, en este caso, es el 12 de septiembre, la edición de Lancia, cuando dedican este honor, o sea, esta edición, de honor a la misma edición. Van a hacer, en teoría, como hemos dicho, a los de la Ocradilla, y los frailes, lanzar a la segunda, y se despiden, emocionalmente, con el suyo campe, en el que van a ver, los de las otras líneas, de lanzar, que se van a lanzar. Este último lanzo, este último lanzo, se presenta, al terminar haciendo el lanzo. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, para la repartión de Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!